Tardes de los que tal, muy buen día, en esta oportunidad estaremos hablando acerca del resumen de lo que ocurrió esta semana bajo nuestros sistemas operativos entonces bueno, vamos a ver un poco qué fue lo que, bueno, qué es lo que tenemos acá en el canal ya saben entonces que se van a encontrar con un canal, tratamos de organizarlo sinceramente está bien organizado creo yo, tenemos más de mil videos entonces pues van a encontrar mucha información, listo por acá van a tener el curso gratuito, acá van a tener toda la información del curso gratuito por que sea gratuito no quiere decir que sea malo, de hecho es demasiado bueno espero que lo vean, por acá se van a encontrar las emisiones en directo previas todos los días hacemos una sesión operativa de aproximadamente dos horas, dos horas y pedacito, miren que acá está, la de hoy fue dos horas treinta, dos horas once dos horas tres, dos horas diez, dos horas siete todos los días estamos con ese ejercicio esta semana también realizamos un podcast sobre la película The Big Short fue un podcast para mí muy bueno, la verdad porque la película da de qué hablar y había mucha temática para abordar de esa película, listo por acá tienen información sobre la estrategia automática por acá tienen los diferentes resúmenes operativos los vamos a seguir haciendo manual, anteriormente los hacíamos los hacíamos diarios, pero es muy desgastante por acá sobre las empresas de fondeo, por acá sobre los podcasts y por acá el camino al trader entonces bueno, esta es la organización del canal recomendación número uno, que le den like a nuestros videos para que YouTube nos pueda mostrar a más personas también que tengan bastante presente que si no le dan like las va a ir muy mal no mentiras, que le den like solamente y bueno, acá tenemos entonces el resumen de la operativa, lo que va del mes de una vez entonces esta semana realmente tuvimos ahora esta semana inició inició 13 cambio de contrato no operamos lunes, martes, miércoles ¿por qué no operamos? porque nos dio una oportunidad clara de ingresar al mercado solamente operamos jueves y viernes desde la estrategia manual desde la estrategia automática tuvimos más bien dos ganadoras, dos perdedoras veníamos de una racha negativa difícil de sostener pues mentalmente para algunas personas de la semana pasada que fueron pues casi todos los días perdedores vamos a ver entonces cómo sucedió esta semana con cuáles fueron los trades ya cuando tuvimos cierre de mercado hace un par de minutos vamos a quitar por acá este indicador este es el de el bar timer lo voy a poner bien pequeño para que no nos estorbe tanto aquí lo tengo así bien exagerado de 30 voy a ponerlo bien chiquitico para que no nos estorbe listo, ahí está entonces acá bueno tuvimos sesión operativa de hoy día viernes si hoy día viernes tuvimos la sesión operativa zona de compras siempre establecemos un nivel de compras zona de compras el precio acelera nos marca volumen aislado nos marca RSI en zona de compras punto de control acá lo tenemos listo siempre vamos a tratar de comprar en el lugar más barato y a vender en el lugar más caro que no sea posible entonces acá tenemos RSI en zona RSI estaba acá en zona este es nuestro punto de control cuando lo rompe aquí no lo rompió acá sí lo rompió rompe nuestro punto de control cierra una vela que cierre por encima de nuestro punto de control en este caso está cerró ponemos la orden limitada y bueno esta operativa como la hicimos en vivo la pueden ver para el live que tuvimos hoy listo hoy 17 bueno intentó subir no fue capaz corrió no saltó en stop listo entonces día viernes vengámonos por acá para día jueves si quieren profundizar en entender el por qué sea algún trade algo así pues asistan a los lives o traten de verlos si pueden en las horas de la noche o algo así aquí trade del día jueves manipulación en zona de compras zona de posibles compras manipula rompe el punto de control que habíamos establecido previamente y llega derechito al profit después de eso el mercado subió y subió y subió bastante ahí lo tienen trabajamos basados en la teoría Wyckoff de manipulación institucional hay muchas teorías de interpretación del precio no es que haya una buena una mala o algo así no hay muchas teorías y yo creo que todas son útiles y todas son buenas nosotros utilizamos la teoría de Richard Wyckoff bueno por acá día miércoles sobre el cierre del mercado se estaba configurando configurando el corto el corto el corto hasta que llegó un momento en donde se desconfiguró ¿por qué? porque ya los puntos de control que el precio nos estaba dando no tenían nada que ver con el RSI o sea previamente sí listo pero no podemos esperar infinitamente hasta que se configure no o sea nos tiene que dar la configuración en el momento exacto con el timing perfecto no se configuró por lo tanto no aquí simplemente marqué listo pero no porque haya marcado quiere decir que haya entrado de hecho quitó ahí la marcación entonces no se configuró miércoles sin entradas desde la estrategia manual día martes algo muy parecido acá unos estudiantes entraron pero esta tiene una diferencia y esta semana estuvo interesante para dar muchas explicaciones nosotros tenemos testeado la primera posible manipulación y la segunda posible manipulación no una tercera porque es que ya está muy alejada la zona miren que nosotros siempre marcamos las zonas acá en este caso sería una zona de posibles ventas bueno no le puse la etiqueta acá sería zona de posibles ventas posible manipulación una posible manipulación dos acá nos pudo haber llenado el profit pero nunca nos tomó la orden o sea el posible profit que teníamos lo llenó inmediato se fue derecho pero nunca nos llenó la orden y después del segundo después de la segunda manipulación nosotros no ingresamos en la tercera en este caso la tercera se dio esto acá sí está sí está pero al ser la tercera manipulación de una zona no nos interesa martes sin entradas y día lunes que tuvimos un día lunes de cambio de contrato por acá se nos marcó una zona intermedia inicialmente luego ya en el gráfico de una hora se marcó perfecto y se nos desconfiguró el trade porque los últimos movimientos que tenían que ver con el punto de control los últimos dos movimientos que tenían que ver con el punto de control completamente por fuera del punto de control perdón del RSI de la zona de RSI RSI no está en ninguna parte acá en zona de ventas entonces era un trade que se nos desconfiguró no pudimos entrar lastimosamente pero bueno de todas maneras tuvimos una muy buena sesión operativa o sea muy buena interpretación y muy buena sesión operativa porque hacer trading no consiste únicamente en entrar y entrar y entrar como unos loquitos por acá tenemos desarrollo de la estrategia automática borremos esto día de hoy un día difícil de interpretar para algunos porque el precio estuvo a nada de tocar el profit de hecho algunas personas le sacó en profit y después fue barril stop entonces día viernes 16 ayer fue día de profit precio corriendo la estrategia automática entra de forma autónoma miércoles día de stop el martes creo que no entró sí martes día martes no entró y el día lunes profit tenemos entonces el resumen de la semana es muy importante que ustedes comprendan que estos son números reales de trading estos son los números reales cuando ustedes vean unos números super inflados super extraños pues duden bastante duden bastante entonces acá estamos haciendo este ejemplo con un solo microcontrato para que lo tengan en cuenta en alguna que otra ocasión con dos micros si el riesgo nos da más o menos entre 100 120 como máximo 130 vamos a asumir de riesgo porque estos son cuentas financiadas cuentas fondeadas no son cuentas propias realmente son cuentas fondeadas tenemos también una serie de acá en nuestra página web se van a encontrar con las diferentes alternativas que ustedes van a tener en cuanto a las empresas de financiamiento entonces esta semana estuvimos analizando apex nos parece una opción interesante vale como 30 dólares la evaluación más económica entonces para que alguien tenga la experiencia sería interesante en tu trade para nosotros pues es la mejor empresa esta semana pasamos una evaluación de un to trade y capital partners muy buena empresa hasta este momento viene con unos descuentos interesantes pases directos etcétera esperamos seguir teniendo con ellos muy buena relación la empresa tick trader que ha pagado bien lo ha hecho bien pero la tenemos todavía ahí como en un poquitivo en el stand by porque hay que hacer un colchón y después retirar el colchón se demora mucho hay que esperar mucho entonces a veces no se vuelve como tan interesante seguimos entonces muchachos con la sesión operativa todos los días vamos a hacer sesión operativa tenemos podcast para esta semana de este libro se llama el nuevo millonario de la puerta al lado vamos a estar hablando siquiera de la mitad del libro tengo que ponerme las pilas a leer este fin de semana eso va a ser el próximo jueves a las 7 de la noche todos los jueves tenemos podcast como les decía ahorita entonces esos números son números de una cuenta real de trading así más o menos ustedes van a llegar a tener números ganan pierden ganan ganan pierden pierden es una aleatoriedad de resultados que se van exponiendo pues como con muestras grandes no con muestras pequeñas si usted queda mirándose mirando solamente este ladito negativo pues usted va a decir no, no me sirve y si solamente va a mirar este lado positivo de pronto va a ser imprudente y se va a sobreapalancar entonces tampoco le sirve todos los días hay que cumplir con el plan hay que entrar donde hay que entrar sin dudar si usted duda es porque usted no tiene plan de trading realmente si usted duda es porque usted no sabe lo que está haciendo no tiene un backtesting le falta mucho por avanzar en el tema de la seguridad y muy probablemente esté manejando algunos temas psicológicos que no son tan normales que ocurran a no ser que usted se esté sobreexponiendo o que usted no sepa realmente que es lo que está haciendo y esté tratando de adivinar yo creo muchachos que es todo por el resumen de la semana considero sinceramente que tuvimos una semana muy buena ya que la interpretación del precio la compañía también de muchos de ustedes en los lives fue muy positiva y bueno en general cerramos positivo desde la estrategia manual cerramos positivo por poco pero positivo al fin y al cabo y así cerramos negativo estamos cumpliendo el plan de trading y desde la estrategia automática bueno seguimos ahí esperando que la racha negativa termine si hay alguien que está interesado en que a todos nos vaya bien voy a ser yo pues estoy hablando de la comunidad listo no me interesa que alguien pierda con la estrategia automática porque es que yo la estoy utilizando a veces es difícil que las personas aprendan a perder eso es lo más difícil del trading aprender que esas rachas negativas pueden existir para que también existan esas rachas positivas muchachos muchas gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana dios mediante y bueno que tengan muy buen fin de semana y que estudien bastante chao pues